Que comience el bailongo, que explote fuerte un zapucay, están sonando los sureños para bailar y zapatear. ¿Cómo poder explicar con palabras lo que siento cuando escucho un chamamé? Si desde niño lo soñé, esto de andar con mi acordeón chava mesera, haciendo melodías camperas, nacida desde el pecho. Contarle al mundo quisiera, de mi sueño de cantor ilusionado, o del poeta enamorado, contemplando una flor en primavera. Es tanta la alegría que siento en mi corazón, si hasta pierdo la razón y me sumerjo en un mar de melodías. Bendita la suerte mía, y ver a paisano que no le miento, es tan solo un sentimiento que corre por mis venas. Y no es para cualquiera, y sé que lo llevaré dentro hasta que muera, porque yo he nacido de sangre, de sangre chamamécera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!